Bueno, hoy es el día, hoy es el día señores, ya no hay espera, hoy es el día del partido de Puerto Rico y República Dominicana, el que pierda es muerte súbita, o sea, el que gane, pasa a la segunda ronda, y todos estamos esperanzados en Dios, que con la ayuda de Dios, logremos esta victoria. Usted que conoce mucho de béisbol, es cierto que hay como cábalas con esto del béisbol, o sea, por ejemplo, los peloteros que jugaron ayer, si ganaron, que no se quitan la gorra, hemos hablado de esas cosas aquí en otras ocasiones. Sí, por supuesto, por ejemplo, los peloteros, si las guantillas, oye, que ellos tenían ayer, ellos dieron dos, dos y, o un, ¿cómo se queda con esa guantilla? No, no, no la lavan, no, se la ponen de nuevo, se la ponen de nuevo, la gorra que tienen, la misma que tenían ayer, si dieron un doble, un triple, con esa misma gorra. ¿Y cuál es su pronóstico, viejo Ñongo, usted que conoce de béisbol? ¿Qué usted cree? O sea, el equipo dominicano está bien, Puerto Rico está duro, Venezuela está duro también. Venezuela acaba de ganar el partido que le quedaba, y se fueron invitados, 4 a 0. Ganaron, ya clasificaron, pero hoy, yo pienso que el equipo que conformó la República Dominicana está muy bien. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bien estructurado. ¿Quién es que va a pichar? ¿Quién es que va a pichar? Dime. Cueto, Johnny Cueto creo que va a abrir este partido, y ya ustedes saben la expectativa que hay. Nosotros venimos del hotel, Jorge, y pasamos por el estadio, y no acabo un mandado. No, no, no. O sea, en los letreros, en la calle, dicen que todos los parqueos están ocupados. Oye, qué locura, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ya está todo lleno, todo, no hay boletas. De hecho, me estaba informando, Johnny, Johnny Minaya. Johnny Minaya. Me estaba informando, Jorge, que han vendido boletas para personas que van a ver el juego de pie. ¿Cómo va a ser? Ahorita me estaban llamando, para que le considere un par de boletas, a Giancarlo Canela, para seguir. A un lado, a un lado, pero él vive aquí. Él vive aquí. Y él tiene 80 años, viendo que el clásico era esta semana. Pero no es juego. Él, tú, 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 esto no es juego. Yo no, yo no estoy relajado, mira, mira. Oye, pero usted, ¿quién fue el que me escribió? Digo, pero, ¿cómo hacía Giancarlo Canela? Giancarlo Canela, Giancarlo Canela, Giancarlo Canela. Ah, pero que no es juego. Es que lo que está pasando aquí es fuerte. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Con suerte? No, 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 una persona, a través de una persona, mira, que le consiga boletas a Giancarlo Canela. Ah, yo sé quién es, ya. Exactamente. ¡Wow! Vámonos para la calle a ver cómo, yo quiero ver cómo está el ambiente. El ambiente aquí está caliente. Imagínate allá en República Dominicana. Vamos a ver, hay gente que incluso yo creo que ya no va a trabajar más. No. Hasta que no pase el partido de esta noche. Aló, buenas, me voy para la calle. 8-0-9-5-4-0-10-6-5. 8-0-9-5-4-0-10-6-5. Hay que recordar que estamos transmitiendo, ¿verdad?, a través también de... Pueden ver la transmisión, gracias a nuestra gente de TV Quisqueya. Sí, sí. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas, buenas. El ambiente está bueno y esperamos que R.V. gane. Pero, si consiguele la boleta a Giancarlo... Pero, mi amor, pero, mi vida, mi vida, aquí no hay boleta, mira, para nada. Aló, buenas. Ni el presidente Biden consigue una boleta ahora, para que tú tengas una idea. El presidente de la MLB no tiene boleta. Porque tú verás que esto fue chiquito. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes, pues, y santo. Adelante. Soy Jorge, desde Santo Domingo. Ey, Jorge, cuéntame, Jorge. Oye, yo tengo una... ¿Una qué? Una taquicardia. Una taquicardia que no me la quita ni el doctor Alberto Santana. ¿Verdad? Aunque Alberto lo cura eso. No, no, es porque... Porque me te puede dar una diarrea. Porque el doctor... Tú tienes que ir donde el doctor... Mira. Tú tienes que ir donde el doctor Víctor Atala. Atala. Ese sí es bueno. Ese sí es duro. Oye, mi... Y el doctor Víctor Atala me lo quita. Ajá. Yo estoy en taquicardia. Que este juego lo tenemos que ganar. Porque si no lo ganamos, yo pierdo una moña. Oye, espérate, espérate, espérate. No, no, no. Eso, dale. ¿Cuánto tú apostaste? Dame la luz, de verdad. Sin mitos. Un quinientos. Un quinientos de los verdes. En dólares, quinientos dólares. Espérate, quinientos dólares. Apuntó a República Dominicana. Ay, no, no. Con un boricua. Yo apunté con uno que está allá. Yo no, no, no. Con uno que está allá. Yo apunté con una sal dominicana que quiere que pierda... O sea, un dominicano que quiere que pierda a Dominicana. Sí, porque ese es el dominicano. Ese es el dominicano que quiere que pierda a Dominicano. Pues yo te lo dije ayer, en la transmisión de ayer. Que los rock izquierdas van en contra de esos públicos dominicanos. Una cosa que no se entiende. Qué pueblo, Dios mío. Qué barbaridad. Apuntó quinientos con un dominicano. Que el dominicano dice que la Dominicana pierde. Eso no tiene madre. Buenas tardes. Buenas, dime, mi hermano. Buenas tardes. El gran partido. Yo, Yogo. Adelante. Mi hermano, está querido. Mira, aquí en República Dominicana, no hay una prodón en la farmacia. Que no hay prodón en la farmacia. ¡Wow, mi madre! Dios mío. ¡Esto está fuerte! Dios mío. Señores, los nervios. Dijo, escribió en Twitter, ese gran filósofo dominicano llamado Santiago Matías. Adiós a los foques. Dice a los foques que el juego de hoy es el Super Bowl del Caribe. Es cierto, es cierto. La pegó. La pegó. El Super Bowl del Caribe la pegó. Por fin pegaste una a los foques. ¡Buena! No compres el pleito que no está... Digo, contigo no va nada porque él es tuyo, él es tuyo. Yo lo que estoy leyendo. Esto es un swing de habitaciones. Sí, no, desde que tú es una habitación más cara en la calle. Aquí en Times Square. Señores, no podemos tener... Times Square. Yo estoy aquí... No, porque Times Square no es aquí. Times Square en Nueva York. Ah, verdad que no es Nueva York. No, estamos en Miami. Estoy cruzado, estoy cruzado. Estamos en Miami. ¡Ah, no, buenas! Mamacita. ¡Buenas! Santiago Santiago. Ya, Santiago Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? La ciudad corazón. Está lloviendo ahora, pero estamos preparando. Exactamente. Mira, hermano. ¿Y cómo está el ambiente de Santiago? Los barcitos ya, yo imagino, todo el mundo ubicado. Porque, mira, este... Oye, dime. ¿A qué huyeron como si fuera a acabar el mundo? ¿Y por qué? La gente coge unos nervios. Señores. Tú lo que no sabes es que son los fanáticos. Dime. A los venezolanos que se preparen, que están hablando mucho. ¿Qué están hablando mucho los venezolanos? Ay, Dios mío. Bueno, hay muchas cablas, hay muchas cablas. ¡Buenas! Alguien me dijo... Alguien me dijo... Dentro de las cablas del béisbol, no sé. Fíjate que... ¡Buenas! Dime que no es bueno eso cuando están pidiendo los boricuas. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas tardes. Oye, yo estoy interno en mi casa de las dos. Yo no salgo hasta ver el juego. Espera, entonces... Lo único que yo pido es que ojalá... Que ojalá que el saco de saque tiró la primera bola no estoy viendo el juego, porque no nos sale ese juego. ¡Qué batalla! Le metió política. No, no le metió política. Le politizó. Esto es deportivo. No tiene nada que ver con política. Espera, él está trancado en su casa de las dos de la tarde. ¡Buenas! Que no va a salir hasta que no termine el juego. ¡Buenas! Buenas tardes. Señores, el mismo golpe desde la ciudad de Miami. Dime, mi hermano. Profesor, la mujer la manda el pan de la suegra. Hoy no hay novela. ¿Para que no me interrumpa? Para que el liboche no... ¡Claro! Él no quiere... Le comienza con un hombre del cámbio en el canal. ¡Cómeme la novela! ¡Cómeme la novela! No, no, no. Para que no le salga el divorcio. O sea, a ti hay que dejarse tranquilo. Sí, porque hay gente así que hay que... Sí, que hay que dejarlo tranquilo en tu casa. No, que no le puedes ni hablar. No le puedes... Por ejemplo, si tú te paras y vas para el baño... Y dan un ojito, te quedas ahí parado. Ya, exacto. A ver, para ligue el otro. ¡A lo, joche! Para ligue el otro ojito. La mujer te pasa por el frente de un hombre. En el momento que dan un ojito. No, no, no. No se me mueva nadie que diera un ojito. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Espérate, dime. ¡Buenas, joche! ¡Dime! Oye, la suegra mía cumpleaños hoy. Yo voy con el bizcocho. Y en ese cumpleaños, ¿tú sabes lo que se va a ver? El juego en pantalla gigante. ¿No le van a hacer caso a la suegra por el cumpleaños, por el juego? ¿Cumpleaños feliz después del juego? No, no, no. Le llevo el bizcocho a ver el juego. Dígame, hermano Yoba. Dale, Yoba. Vale, bien. Entra, Yoba. ¿Te oyes? Ok, ahora sí. ¡Ay, buena! ¿Tú sabes que puede darme un pleito? Sí. Que la suegra o la mujer tuya te diga... ¿Ese equipo va a perder? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, sí, no. Que empezando la transmisión ella diga... ¿Ese equipo va a perder? ¿Cómo así? No, 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 no. Señores, ay, Dios mío. Está calentando realmente lo que va a ocurrir en el día de hoy. Aquí estoy en Cuba 8, en el centro de la calle 8 y la ciudad de Miami. ¡Alo, buenas! Cuidado. ¡Buenas! Hay que abrir bien los ojos. ¡Alo, buenas! Frente a paquets con los ojos aquí. ¡Abra los ojos! Que si te ven una... Si te va a coger la maga. Si te va a coger la maga. A doble jota lo voy a jalar ahorita. A doble jota lo voy a jalar. ¡A doble jota lo voy a jalar. ¡A doble jota lo voy a jalar! ¡Cochi! ¡Dime! ¡Cochi! ¡Sí! Oye, hoy no hay tarea. Hoy no hay tarea de los muchachos. ¡No! Mañana no importa, que pagan su noche con la profe. ¡Ay, mi hijo! No, tú estás loco. Tengo cuatro yumbos que la voy a poner en fría ahora mismo. ¡Ay, mi madre! Yo hablo cuatro. Yo hablo cuatro. ¡Hermano! Porque ese es otra joya. ¡Hermano! Porque yo quiero que la... Dime, ¿cuál es tu ritual, por ejemplo? Tú tienes cuatro yumbos. Tú tienes que ver juegos tú solo. Te pueden hablar. ¿Cómo es la jugada? La primera es que no me puede mandar callar. Porque yo no sé. No me puede mandar callar. ¿De qué no me puede mandar callar? ¿De qué no me puede mandar callar? Ok. No, no me puede mandar callar, pues. No. Entonces, nadie me puede hablar duro. No me pregunte de qué vamos a cenar. No me pregunte. Dame lo que tú quieras. O sea, a ti no se te puede pedir la compañía de la cena. No, no, nada. O sea, tú tienes que ver tus juegos tú solo. Ajá. Sí, bañado, aire en 18. Ajá. Ya, el celular es no molestar, porque me confunde. No puedo, no puedo. Ajá. Dice, dígame, dígame, dígame esta foto. No, tú estás loco. No puedo, no puedo, no puedo. O sea, no puede. Tienes que estar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dios mío. Aló, buenas. 8-0, pero tú estás yendo. ¿Cómo la azúcar? Aire, aire en 18. Bien. El celular apagado. No lo puedes mandar callar. Y nadie, que nadie. Y mandó envía ocho fría. Dime, mi vida. La romana primitiva. Un abrazo para ustedes. La primitiva de la romana. ¿Cómo tú estás, primitiva? Bueno, estoy aquí escuchándole. Estoy lavando. Estaba comiendo. Estoy así disfrutando de lo que ustedes están diciendo. Saben que yo, cuando veo a los Toros, que es mi equipo, pero tengo simpatía por el I6, porque yo soy el I6. Entonces, yo me pongo nerviosa cuando le están dando palo a lo mío y yo lo quito. Yo lo quito como fuerza para verlo. Coge presión ella cuando ve que le entran a palo al equipo. Sí, yo cojo presión. Y para terminar, con relación al día que el señor Aminader tiró la bola, mi hija y el yerno mío vinieron aquí. Dijeron lo mismo que dijo el fanático y yo corroboré antes de que ellos lo hicieran. Está bien, pero no lo politicen. Bueno, señores, miren. Gracias. Gracias, mi querida. Mira, míralo como me están mandando. Vamos a ver, cuidado, no me asusten. ¿Qué pasó? Te lo puedo enseñar. Mira, el lanzador de hoy de Puerto Rico se llama Fernando Cruz. Sí, famoso. ¿Tú sabes qué tatuaje él se hizo en el brazo izquierdo? ¿Cuál tatuaje? El de la bandera dominicana. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Ay. Es verdad. Sí, pero ¿cómo que es verdad? Ahí te estoy dando el dato. Es un fucú. Es un fucú. ¿Cómo un fucú? En contra de los dominicanos. Es para que le den fuerza en el brazo. Es para que le den fuerza en el brazo y danos duros. Es para eso. Es con esa intención. También, pero eso es bueno y eso es malo para el equipo. ¿Malo para nosotros? Para nosotros. Para nosotros los dominicanos son malos. No, yo te lo digo porque... Son creencias y tabúes. Estoy oyendo que cuando tú estás jalando al otro, entonces como que pierdes. No, él lo hace... Tú sabes que, por ejemplo, mira, David Ortiz lo dijo. ¿Qué dijo David? Los dominicanos estaban que si o qué, que los venezolanos y esto con lo otro. Y los venezolanos callados. Callados y creciéndose. Y creciéndose, mira. Y con un equipazo. Y los dominicanos, no con nosotros, sí, no con nosotros. Porque tenemos un equipo grande liga. Desde el primero hasta el noveno bate. Aquí todo el mundo da jonrones. Y vino Venezuela. ¡Cup! 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 ¿Cómo es la cosa? Exactamente. ¡Ay, mi madre! Bueno. Y barrió a todo el mundo. Bueno. Mándeme todos esos datos, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! 8-0-9 5-40-10-6-5 ¡Buenas! ¡Buenas! Estamos en el corazón de Miami donde va a pasar el partido de esta noche. ¡Buenas! Oye, Roche. Sí. Dime. Me llama un cliente ahora. Es que yo puedo ir a las siete y media para el aeropuerto. Espera, espera, espera. ¿Cómo fue el asunto? Espera, parece que él está así. Y que un cliente lo llamó. Que si él puede ir a las siete y media al aeropuerto. ¿Qué pasó? Nada. No, dijo. No, no. No va a ganar con eso. Yo no me lo voy a ganar. Llámate a otra gente. Un saludo para mi hermano. ¡Pedro! 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 ¡Dígame! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Sabes qué? Quiero agradecer realmente al señor Don Antonio Aibar y al mismo golpe y al programa El Mañanero que nos mantienen al día haciendo una programación en vivo directamente desde los puntos estratégicos de Miami con relación al Clásico Mundial. Realmente los que no podemos viajar nos sentimos bien identificados y bien representados. ¿Usted quería decir Antonio Espaillat? Por supuesto. Perdón, Antonio Espaillat, Antonio Espaillat, de Radio Cadena Comercial. Ok. Sí, 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 sí. El señor Antonio Espaillat. Está bien, pero misil. Me sentimos bien realmente. Misil, misil, pero dame el ambiente, el ambiente, el ambiente, entra, entra, el ambiente. ¿Cuál es el ambiente que vivimos allá en Santo Domingo? El ambiente, hoy, hoy. Hoy, hoy, hay un ambiente encendido. Todo el mundo preparándose. Nadie que me descargue la batería del inversor. Desde que viendo muñequitos, viendo películas, que es el clásico que vamos. Todo el mundo con su bandera, preparando su cerveza. Hoy, un ambiente fenomenal para apoyar al equipo dominicano. Eso es. Bueno, eso me alegra muchísimo, Dios mío. Aló, buenas. Buenas tardes. Vamos a esto, vamos a esto. Aló, buenas. 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 Dígame, señor. Conmigo, Agustico Reina. Pero bárbaro, Agustico, dime de ti. Agustico, pero tú estás aquí. Bien, Jorge. Oye, Héctor. ¿Tú estás aquí o tú estás allá? Estoy quitado, estoy quitado, estoy quitado, Jorge. Espera, déjalo ahí. Mira, Jorge. Dime. ¿Qué quiere decir? Ajá, dime, Agustico. Si yo preparé, yo preparé mi azotea en mi apartamento con mi televisión. Tengo mi trajito, mi puro, favorita. Correcto. Mi mujer está en su habitación con una televisión de 50 pulgadas, ¿verdad? Ajá. Comienza el juego. Sí. Aquí ella sube a preguntarme que qué hace, que cómo es, que cuatro bolas, que cosa. Dime, Jorge. No. Él no está mal. Él no está mal. No, pero también es que ella se puede preguntar. No, él no está mal. Él está correcto. O sea, si tú estás viendo tus juegos. No, 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 Jorge. No, no. Jorge. Dime. Ella está bien con su aire, su televisión, todo. Y yo estoy arriba en mi azotea viendo mi juego. Ella sube cada 15 minutos a preguntarme. Sí. Que cómo ve el juego. No, no. Que por qué le se conoce eso. Que por qué lo otro. Si tú no sabes eso, quédate allá abajo tranquila. Eso no es de un modo otra cosa, Dios mío. Está correcto, está correcto. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Mira, déjame decirte que en este momento conecto directamente del estadio con Albert Mena. ¿Cómo, Albert? Albert Mena, mi hermano, cuéntame de ti. No sé si es bueno. Albert. Adelante, Mena. Ahí sí, adelante, profesor. ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Bien, cuéntame, Albert Mena, ¿qué se está viviendo ahora mismo allá en el estadio? Lo que le llaman el estadio de los Marlins, que tiene otro nombre, ahora se llama... Profesor, óyame bien, para que no tengo ni idea. Ajá. Lo que se está viviendo aquí en este momento es inexplicable. La emoción entre los puertorriqueños, los dominicanos, el play, profesor, y todo el entorno de las cuatro de la tarde, el mismo movimiento, abrieron las puertas a las cinco en punto. Ya estamos a, bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos a un 40% en este momento. Y mira ahora, el juego es a las siete de la noche, una hora y media antes, que de hecho ahora apenas batea, o sea, en la práctica, aquí en el Miami, batean los puertorriqueños en su práctica. Ya esto está full de gente, o sea, que lo de hoy promete, hoy es un juego fuerte súbita. El equipo que gana de Puerto Rico, Dominicana, pasa a la segunda ronda. O sea, que ya ustedes se pueden imaginar la euforia y las emociones que vamos a vivir esta noche por acá. Muy bien. Albert, dime, la gente mía, ¿están contigo ahí? ¿Están todo el mundo ya sentado en sus lugares? Albert. ¿Usted sabe, profesor, que el mexicano acabó con la tienda y todo hace sueño de los mexicanos? Espera, ¿y el chiquen no está por ahí, el chiquen? No, el chiquen viene ahora, yo le voy a avisar para que lo llamen. Y yo, Neidy. Pero el chiquen va a comprar sus gorras y sus cosas ahora. Y yo, Neidy. ¿Eh? Y yo, Neidy. No, y yo, Neidy todavía está allá abajo cantándolo a un grupo de gente, profesor de los mexicanos. Está relajando. Eh, porque nosotros nos hemos apoderado de este estadio completamente. Él saca, él saca su celular grande y dile a ver por sus prisas. Pero qué batalla. Mira, porque esa es otra cosa, Albert, que es bueno que la gente que está escuchando esta transmisión sepa que no solamente es el ambiente que hay en el estadio, eh, sino que alrededor del estadio, señores. Ahí es lo que le dicen los economistas, una economía de escala. Porque ahí está, mira, el que alquila el parqueo, el que vende la gorra, el que vende cerveza, el que vende empanada, el que vende piso, chimichurri. Los jodos, 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 jodos. Una paletera para vender chicles, de todo, cigarrillos, de todo. Eh, eh, es impresionante. ¿Albert? Profesor, aquí se está vendiendo de todo, aquí se está vendiendo, se está vendiendo piso, hay parrillada en el entorno del estadio. Parrillada, yo lo vi. Nosotros, profesor, eh, tenemos el tema de que hoy se rumora de que viene Toño Rosario, el gran fiel, aquí en las afueras del estadio de Miami, Marley. Confirmado, confirmado. Y, bueno, que usted sepa también que, lógicamente, el animador del pueblo, Yosel Hernández, que está por ahí también. El señor, Yosel no anda por ahí, Yosel. El hombre trending. Profesor, a Yosel lo llevaban cargado ahorita, como si fuera un faraón. ¿Cómo? Allá por la esquina. No, dime qué mentira. Es posible que hoy debute Jack Veneno esta noche, el equipo de Dominicana. Albert Mena, ¿con qué tú crees que viene Yosel esta noche? No, Jack Veneno. Él tiene ese traje de Jack Veneno guardado ese día, administrando. No, Jack Veneno, profesor, con la manigueti de todo. Ay, Dios mío. Increíble. Albert, más o menos, usted, así como a ojo de buen cubero, ¿de cuántas personas estamos hablando que hay en el estadio ahora mismo? El suyo, díganse, Albert Mena, la ha pegado en estos últimos días. Mira bien, yo dije el pronóstico de Israel que iba a pasar el juego 6 a 1, se lo dije a Tony de Andrade para la tradición de Andrade para la tradición de Univision, Primeripacho, Teleantilla, Pio Deportes y todo, y pasó 6 a 1. La pegó, la pegó. Y anoche... Ayer subió un video donde dije que íbamos a nosquear al equipo de Israel y nos nosqueamos. Y así mismo fue, la ha pegado dos veces. Ahora yo quiero... Y yo ya subí un video, profesor, con el pronóstico del día. La 2 de 10, que será un juego reñido y que Dominicana gana 6 a 4. Esta es la vuelta. ¿Cuánto gana Dominicana? Albert. En el día de hoy, en el día de hoy, Dominicana, en un juego reñido en el último inning, 6 a 4 y pasamos a la siguiente ronda. 6 a 4, vamos a anotarlo ahí, vamos a anotarlo ahí. Ya yo lo tengo aquí anotado. Albert Mena. Albert Mena. ¿Soy usted? Vésele a la mano a su tío que está aquí con nosotros en el día de hoy. El tío de Miami está aquí. El tío de Miami. Miami me lo confirmó. Mi tío, el tío de Miami, una estrella. Cuídate a ese hombre ahí, lo voy a llamar ahora que tenemos que hacer una logística. Vamos a más para mañana. Exacto. Esta es logística. Esta es logística. No, yo lo que lo voy a controlar para que no se desespere pagando cuenta ahorita. Es bueno, él se emociona. Ah, no, tiene que controlarlo ahí, que el hombre es un brinco, un hombre vivo. Un brinco y pongo una cuenta. Óyeme. Este hombre es la primera vez que viene el programa, pongo una cuenta grandísima. Que esto ya no es porque terminamos de pagar la tarjeta. El cuerpo vivo, el tío. El tío se emocionó en una transmisión que hicimos. Y dijo, no, no, el que me quiere a Alba me quiere a mí. Sí, él de ahí se fue en sentimiento. Con cuenta no se ve en sentimiento. Vamos a dividir esta cuenta. Eso de pelear cuenta se lo quitaron. Y pagó una cuenta, alberbera, así que, ¿qué? Ahora que la están terminando de pagar. Ay, Dios mío. Bueno, pues, Alba. Profesor, el hombre pagó una cuenta lejos de los mil dólares, para que te tengas una idea. Lejos de mil dólares. Lejos de mil dólares. Pero tú fue todo en el 2011, cuando los cuartos valían. Dios mío. Dije, cuando los cuartos valían. Yo nunca sabía cuándo fue que los cuartos dejaron de valer. No, cuando los cuartos valían, cuando los cuartos. Yo compro un solar que me costó tanto. Cuando los cuartos valían. Y ahora no valen los cuartos. Tráigamos un millón sucio. Mira, Albert Mena. Albert. Sí, usted. Bueno, pues, entonces, vamos a tener otra conexión ahorita. Para que nos siga dando informes de cómo está el ambiente para el partido de esta tarde. ¿Ok? Claro, antes de las siete, tenemos que hablar antes de las siete. Exactamente. Y si tú veas, ah, sí. Sí, usted. O sea, después de las siete, no te voy ya para allá. ¿Hablando del tema? ¿Eh? ¿Albert? Después de las siete. No, después que comience el juego, no pueden contar conmigo ya. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo me he metido al play hoy con todo. Y doy un pinfly, una vuelta y me paró. Y cojo un tour. Ay, mi madre. Él se pone nervioso. Oye, ¿cómo está eso? Bueno, pues, está bien, Albert. Ya lo sabes. Entonces, mira, aquí me están dando el dato del equipo de Cuba. ¿Qué es lo que dice? Dice Stanley Franco que el dato es que será la primera vez que un equipo cubano jugará en Miami frente a la comunidad cubana de Miami. Ah, sí, es cierto. Es cierto, es el dato. Eso nunca había pasado algo así. Lo que pasa es que a ellos siempre le tocaba, ahora lo recuerdo, en Arizona. Y ahora le va a tocar aquí decir que eso, en la semana que viene se va a voltear eso. Ay, mamacita. Por favor, por favor, se mantenga la cordura, que no entren los temas políticos, por favor, porque eso sí puede complicar el asunto. Mira, dice por aquí DJ Edison que estamos en un buen lugar, que son muy buenas las atenciones y nada, que tiene su palomita y todo preparado para el juego de esta noche. Aquí me está escribiendo, ¿tú sabes quién está oyendo el programa? ¿Quién? Qué placer. Nuestro querido Cirilo Moronta. Ese sí es bueno, mi hermano Cirilo Moronta de 809. Ahí sí. Mío personal. Un abrazo para Cirilo Moronta. Incluso Cirilo nos está mandando fotos con mi querido Domingo Bautista y nosotros en un reconocimiento que nos hicieron en la ciudad de Nueva York. Ya lo saben. Qué bien. Cuénteme, JR. Bueno, señor, aquí ya disfrutando de todo el ambiente que se está dando alrededor de este juego de béisbol. Miami entero respira béisbol. En todos los sitios donde tú te mueves encuentra la combinación. Lo bonito de eso, Jochi, es que me he encontrado con pareja, que el esposo es boricua y entonces la pareja es dominicano. Entonces hay un enfrentamiento, pero dentro de los parámetros del béisbol, del deporte, de hay mucha armonía y entonces esperemos que todo se siga suscitando de esa manera porque evidentemente la cantidad de personas que están en el estadio no es muy manejable, Jochi, si los ánimos se caldean, entonces vamos a esperar que todo suceda de la mejor manera posible. Yo venía ahí hablando con, en el Uber que nos dirigimos hace acá, está bien complicado el tránsito. El tránsito, bueno, pues ya lo saben. Mira, me dice, me escribe, me escribe un amigo por aquí, lo voy a proteger, que tiene un amigo que le pidió que lo fuera a buscar a recoger al aeropuerto a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Imposible. Y él le está mandando un Uber que se ayude ahí. Dios mío, mira. Yo lo estaba diciendo, el Uber con que venía, él, él dijo, yo voy a pagar esto y Uber que nos vamos a moleste más por hoy. Sí, exactamente, bueno. Mira, como te dije ahorita, Fernando Cruz que se tatuó la bandera de la República Dominicana en su brazo izquierdo. Sí, aquí me lo han enviado todo el mundo esa foto. Ya, 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 una cosa increíble. Cuéntame, Irina, cómo ves el ambiente del día de hoy. Bueno, don Jochi, hoy el ánimo promete porque donde quiera que, estaba comiendo hoy, estaba comiendo mariscos. ¿Cómo fina? Estamos jugando. Oiganme, todo el que estaba ahí estaba vestido de dominicano, nada más comiendo, tomando energía para poder coger para el estadio a romper. Yo vine preparada para de aquí irme a hacer mi bulla y a celebrar que República Dominicana gana hoy y pasa a la final, si Dios quiere. Amén, que así sea. Dios mío, vamos a ver. Mucho tapón, don Jochi, mucho tapón. Evidentemente estamos muy cerca del estadio y por consiguiente toda esta zona. ¿Y aquí se llega a pie al estadio? Sí, claro. Por consiguiente toda esta zona está congestionada de vehículos. Mira, me dice mi querido Alfonso Quiñones. ¿Qué dice ese que es la figura? Que va con todo a la República Dominicana. Ese sí es bueno. Que va con todo a la República Dominicana. 8-0-9-5-4-0-10-6-5. El ambiente del clásico mundial de béisbol. Un partido de muerte súbita, República Dominicana y Puerto Rico. Buenas. Buenas tardes. 8-0-9-5-4-0-10-6-5. ¿Cómo están por allá? Buenas, mi querido. ¿Cómo está usted? Mira, Jocheta, todo bien, gracias a Dios. Tú sabes que allá la celebración es hasta una hora. Nosotros aquí en República Dominicana vamos a representar y le pedimos a Luisa Binader que cuando él escuche la guagua que le pase con la lata arrastrándose por ahí por la líncol, que no nos pare. Qué nervioso que estamos para esperar esa celebración. Ay, ay, ay. Sí, eso tiene lógica, viejo ñondo. Sí, claro. Sí, porque aquí es una celebración. Jocheta. Eso. Tiene su horario, pero allá el dominicano entra de control. Le da para allá, le da para allá. Dígame, señor, buenas. Buenas tardes. La Jocheta. Mi querido. Óyeme, ¿tú te recuerdas cuando había el toque de qué del juirero aquí, todo el mundo? Sí, claro. Aquí está la capital, aquí ahora mismo, muchachos. Es tu juirero que va a llegar a tu casa a las 7. Verla, verla. Ah, sí, 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 todo el mundo recogiéndose. O sea, que está caliente, caliente el ambiente. Yo busqué a la esposa mía, vamos camino a la casa, la niña, la diligencia, y eso es el presto para llegar a la casa de una vez. Muy bien, bueno, así mismo está la ciudad de Miami. Voy a recibir un par de llamadas y conecto con Amaury Jaibar. Buenas. Buenas tardes. Viene la primera, buenas. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. profesor mi querido aquí voy yo saliendo del trabajo y mi querida esposa se le ocurrió llamarme, decime que pase a buscar la niña para donde la tía, digo yo, dígale que la acotejen allá para que duerma tranquila que hoy no se puede mover mucho que duerma allá tranquila que duerma donde la tía la tía de confianza la tía de confianza bueno, que duerma allá tranquila miren señores, tenemos que dar las gracias esta transmisión llega a todos ustedes gracias a nuestra gente de la cervecería nacional dominicana, el Platano Power Platano Power que está con nosotros exactamente, también a nuestra gente de Sky High Dominicana que está muy bien esa línea que buen trato señores venimos todos señores ya lo saben traguito, picadera, cervecina bueno, también tenemos que darle las gracias a nuestra gente de rica porque el mundo definitivamente es rica y que está con nosotros bueno, nuestra gente de No Roaming el amigo Marroy dándonos servicios como siempre y la gente de TV Quiqueya con un aprecio para mi hermano Arsenio que se ha bajado para que tengamos estas transmisiones de primer orden vamos a conectar con el señor Amaury Jaibar y seguimos en este programa en el mismo golpe transmitiendo desde Cuba 8 en el corazón de Miami conociendo todo el palpitar de lo que va a ocurrir en el día de hoy en este juego de muerte súbita entre República Dominicana y Puerto Rico quiero agradecer al amigo Wering Cordero que está viendo la transmisión y dice que esta tradición se ve nítida que está Full HD y si lo dice Wering el asunto es bueno porque él sabe de esto así que gracias Wering está todo el mundo conectado con este programa el mismo golpe cuénteme doble jota ¿cómo está usted? ¿cómo se siente? todo bien gracias a Dios maestro ¿cómo lo ha pasado? no, le ha pasado súper sí, pero estaba abobiado con el tránsito pero ¿qué pasó? estábamos en un mall entonces pronosticamos que íbamos a salir a cierto tiempo a pasar por el hotel a cambiarme porque yo me puse un flow para ir a turistía entonces no apareció Tassi entonces tuvimos que venir directo para acá ay, ay, ay cuando las cosas están así en la ciudad de Miami hay que estar con tiempo se estrema todo bueno mire y su pronóstico del juego de hoy señor no tengo pronóstico pero usted sabe que yo voy a Dominicana aunque le tengo mucho cariño a los boricuas pero ¿verdad? porque usted de ahí es de Puerto Rico pues sí soy de allá también pero usted quiere que gane República Dominicana quiero que gane Dominicana bien al garete muy bien que bueno me reportan me reportan ¿quiénes reportan? que todos casi todos los lugares de esparcimiento en la República Dominicana están llenos la gente esperando el partido de esta noche de Puerto Rico y República Dominicana toque de queda yo entiendo que el presidente Luis Abinader después de un triunfo como leo y tarde en la noche debe emitir un decreto y declararlo mañana día festivo no mañana no mañana no mañana no mañana es jueves si mañana es un día festivo se trabaja el viernes viernes jueves viernes y sábado el domingo y ya el viernes entramos a trabajar el lunes claro el lunes lo tiran no perdonan dice Emilio Pella diablo hasta en Miami doble jota se complica con el tránsito para que sepa es verdad yo ando como con algo a rato es para ese hay una sal es porque doble cosa de la vida cosa que seguro la vida quiere que yo quede mal pero no le va más del gusto no le va exactamente doble y como estaba la comida en el día de hoy porque no lo vi comí bien ay 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 yo mejor ni le voy a contar doble pero va hablamos de sorito ya le dieron la luz le dieron la luz le dieron la luz me engañaron pero Pacheco no tiene la luz todavía no pero que no me lo imaginé pero que no no aquí oye me la viste está agradable de verdad pero que usted porque dígame oh pues yo como soy un catador de arroyo habichuela pero espérate de arroyo habichuela no hay catador aquí en Miami de arroyo habichuela no hay catador en ningún lado bueno pues ya tienen el primero aquí entonces en todos los lugares que yo freno en el mundo yo siempre pruebo un arroyo habichuela para saber que saben ese sitio pues hoy frenamos en un tal teza de Brasil ¿en teza de Brasil? usted pidió arroyo habichuela no yo pedí no yo fui lo busqué yo mismo porque la carne te la llevan allá no pero así no doble botón botón tique papas salteadas un trozo de jamones un trozo de vainas yo no voy a divarian me voy por mi arroyo mi habichuela y mi ensalada verde que me traigan de todo entonces me trajeron un sinnúmero de churrasco ¿cómo que se llama toda la otra carne que nosotros no comimos? pollo al bacon picaña churrasco una picaña buenísima chorizo brasileño de todo eso camarones no lo comiste tú papas usted está usted está full full de verdad para que sepa bueno pues ya lo sabe miren entonces reitero que tengo el informe de que está lleno lleno bueno todos los lugares de esparcimiento están llenos apenas faltan unos 45 minutos para el partido yo quisiera por favor tener el contacto con albermena ay si vamos a llamar albermena me escribe por aquí no te digo que lo que está pasando oye me es increíble mi querido charlie san miguel dice si es bueno me está escribiendo y dice que en la rosticería también van a tener el juego si de hecho de hecho ya yo he visto bastante promoción de lugares de esparcimiento público allá en Santo Domingo donde hay especiales de bebida de comida para que la gente vaya a disfrutar del partido de esta noche a partir de las 7 de la noche correctamente así que ya lo saben que hay en la rosticería pero va doble va a querer vamos a cambiar el tema pero tú oye Pacheco tú tienes un tintado yo voy que lo que yo te acompaño y me quedo en la puerta para que goces te tire que ayer hizo te tire que ayer hizo y eso y eso y eso que no ha bebido que si bebe arriesgate ahí ya le di en la luz atrévete crucemos el Jordán churizo español ya le llegó ay mi madre ay Dios mío 809 540 1065 está caliente el ambiente esto está muy sabroso desde Cuba 8 este programa el mismo golpe aló buenas está pasando Dios mío está pasando que está pasando con el béisbol buenas aló buenas reportes aló buenas aló buenas adelante profesor bueno tengo a Albert Mena Albert cuéntame Albert Mende como sigue la situación allá en el estadio Albert profesor oígame bien profesor oígame bien aquí la situación es la siguiente en el estadio en este momento en Miami siguen llegando dominicanos siguen llegando boricuas escuchamos una plena de un lado escuchamos los alibaba del otro lado atacan los boricuas con los dominicanos los dominicanos con los boricuas óyeme aquí estoy despacio y brinco hoy profesor aquí están los nervios de punta bandera de dominicana bandera de puerto rico meme de dominicana meme de puerto rico profesor mire aquí un solo juguero que hay Dios mío Albert el play ya está lleno de capacidad usted que tiene la experiencia ya de saber cómo va la situación con la asistencia profesor estamos un 70% ahora mismo 60% 70 o 60 Albert 70% 70% usted sabe que me estaba lloviendo en el día de hoy el tráfico terrible hay un caos tal en Miami profesor y estamos un 70% de la capacidad para los alrededores de verdad que está full la capacidad de afuera y la fila y entrando personas hoy se estima que vengan más de 42 mil personas aquí al estadio wow Dios mío wow Albert estaba comentando el maestro Pacheco que el equipo de puerto rico todavía no ha anunciado oficialmente a su lanzador o ya se sabe quién es todavía profesor lo han cambiado más de tres veces están como el dólar inestable una estrategia sucia y esa foto que anda de Fernando ya el lanzador oficial que va a abrir sí lo que te decía era que desde el día completo el 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 se mantuvo cambiando el lanzador que no era este es el otro para así hacer que el entrenador de República Dominicana el manager no supiera cómo hacer su alineación pero ya están definidas ambas alineaciones y los lanzadores abridores de cada equipo por nosotros va a pichar Johnny Cueto que es algo que se sabía desde mucho antes de empezar el torneo muy bien mira ahí se está oyendo un boom boom los tambores los tambores eso es plena puertorriqueña mira albermena y chiquen no está por ahí el chiquen está incontrolable hoy ¿verdad? esos tiempos ya no lo van me gusta un día ese pan en la bebida y se puede dormir mira y Yoneidi o alguno de los muchachos por ahí para que hablen bueno y y yo creo que lo que es también es incontrolable le hemos buscado patillas para la presión le manda pato y todo tenemos aquí porque hoy no se sabe lo que vaya a pasar bueno muy bien bueno pues ahí así está el ambiente gracias albermena que está directamente desde el estadio previo al juego de república dominicana en puerto rico gracias alber muy bien mira tenemos que dar las gracias a nuestra gente de rica que nos ha enviado un sabroso brindis del agua de coco rica wow sabroso agua de coco rica que oye se está usando mucho en los gimnasios la gente para hidratarse para hacer tragos y todo eso con el agua de coco rica ya lo saben voy para la calle vamos a ver cuál es el ambiente cuál es el ambiente que está ahora mismo en república dominicana a lo buenas buenas tardes buenas a lo buenas buenas a lo buenas 8 0 9 5 40 10 6 5 pero va doble va ahí sí hay que investigar ya el hombre está el hombre está el hombre está chido ya el hombre está moca ya el hombre está moca que el tipo está bro adelante adelante ya yo no confío ni en usted maestro jajajaja 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 doble doble es para ti que están es para ti que están es para ti que están es lo que dicen no pero eso es aquí en la capital no yo sé en la capital en el país entero está así yo le llegué bueno está bien mi hermano jajajajaja jajajaja como si te lo que está mixta y no voy a invadir ustedes pueden ir a la romulo betancur y probar el salmón don joji la salmón don joji le gusta ya con el agua el salmón el salmón que a usted le gusta no le gusta el salmón el lomo de cerdo todo ahí es bueno y el ambiente para tú verlo en pantalla gigante O también el churrasco Rómulo Betancur 435 Vaya hoy y disfruten el juego Desde la mejor posición Y con la mejor pantalla Ya lo saben en tres cuartos Vamos a ver, tengo línea Buenas Buenas tardes Buenas 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 tardes Buenas tardes ¿Quién me habla? Bueno, me habla Nathalie Aquí de este lado Estoy cruzando allá Voy a cruzar por la 17 Hasta ahora está el tránsito En este lado No tengo otra parte de la ciudad Pero creo que llegaremos aquí Para ver el juego Muy bien O sea, con mucho entusiasmo Por ejemplo ¿Cuál es tu ritual Para ver el partido de esta noche? Bueno, lo normal Llegar, acomodarse Obviamente Preparar una cenita Bien dominizada Y poner el juego A todo lo que da En televisión Ay, mi amor En televisión Mira ¿Y tú tienes pareja o algo? Que estará contigo ahí En familia En familia Todos en familia Apoyando al equipo dominicano Como siempre Bueno, en familia Apoyando al equipo dominicano Lo activo, lo activo Lo activo, lo activo Ya lo sabes Un zigzagio Eso sí está bueno De verdad No estamos activando No estamos activando En familia Bueno, activándose en familia Para ver el partido Mira, yo quiero Reiterar las gracias A nuestra gente De la cervecería nacional Dominicana Plátano Power Con patrocinadores oficiales Vamos a comer con un frito Exactamente Hay que recordar también El servicio para volar De Sky High Dominicana Gracias a nuestra gente De rica Que están con nosotros Apoyándonos Y nos han traído Esta rica Agua de coco Rica Y también tenemos Que dar las gracias A... ¿A quién, Irina? A Chartering Travel Que vino con el coro Para el clásico Con Albert Mena Y Hochi Santos Del mismo golpe Señores, le han pasado Increíble Las mejores ofertas Han disfrutado Le han dado el mejor servicio Lo han llevado A los mejores lugares Definitivamente Chartering Travel Es su opción Para viajar Saludo para mi querida Hermosa Diligente Confiable Y toda una dama Ada Fernández Ahí sí La mejor agencia Conecto contigo Conecto contigo A Mauri Jaibar Venme buscando A Mauri Para que la gente oiga Míralo ahí mi hermano Chuchito Ibarra Es duro Chuchito Chuchito viene en par de minutos Es el mismo golpe Sabroso Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva En la radio La más intentiva La más Gracias por ver el video